¿Qué es lo que se llama Tramando Medios? Tramando Medios es un proceso que surgió a partir de talleres de comunicación comunitaria que hacíamos con un grupo de extensionistas en escuelas secundarias a partir de acercar las TICs a la comunicación comunitaria en las escuelas. Dos años más o menos mantuvimos ese proyecto entre el 2009 y el 2011 y en el 2011 por una demanda de las mismas instituciones, de las mismas escuelas generamos un primer encuentro de intercambio al que le llamamos Tramando Medios. Nos asombramos muchísimo porque además de venir las escuelas con las que trabajábamos, que eran tres vinieron otras escuelas de la ciudad de Paraná que se enteraron de la iniciativa y quisieron sumarse para ver de qué se trataba. A partir de ahí, del año 2011, todos los años hubo un Tramando Medios algunos años más diferentes que otros. El objetivo del Tramando Medios es la experiencia antes que la información. La experiencia es increíble, desde que la facultad se convierta en una fiesta en donde se sale la calle y en donde justamente se interviene en el espacio público para crear este debate que no solo queda en lo que se hace con los estudiantes, sino que resuena en la calle, hasta la cuestión de que después de estar haciendo la maratón y estar agotado al final del día, poder ver un montón de producciones que tienen una diversidad muy rara a veces en términos de lo que dicen y de las lógicas del lenguaje que pudieron lograr aglutinar y producir en ese poquito tiempo. Primeramente mi participación fue como estudiante de la cátedra en 2015. En ese momento estaban los que éramos nosotros los estudiantes y un grupo de chicos que ya estaban como parte del Tramando también, que eran los que generaban también esas dinámicas entre grupos. Este año yo estuve también desde el área de difusión como becaria, también ayudando a lo que fue desde la organización, de todo el montaje, porque no es solo que vienen las escuelas y se debate, sino que se genera todo un ambiente en la facultad en donde se decora, se ponen las determinadas áreas de las producciones. Involucra fuertemente a la cátedra de teorías de la comunicación desde sus inicios. En los últimos años la actividad es parte del programa y es una de las instancias que los estudiantes tienen que realizar para regularizar la materia. Yo específicamente me vengo encargando de coordinar un equipo audiovisual. Simulamos las condiciones de trabajo de un medio de comunicación o de un noticiero que tiene que producir y emitir en el día. Entonces, mientras algunos se están filmando y entrevistando, otros empiezan la edición y cuando termina la actividad, el inicio de la puesta en común, que es el cierre de la jornada, se hace proyectando el video que estuvimos produciendo durante todo el día. No hay forma de que cuando hacemos teoría no estemos haciendo práctica y cuando hacemos práctica no estemos haciendo teoría. Entonces, me parece que desde ese lado el tramando como que logra levantar y como que logra poner al descubierto esta cuestión en donde no son espacios por separado, sino que son lo mismo en conjunto y permite poder poner en contacto, articular de esa manera esos dos espacios que aparentemente son separados. En estos 10 años la experiencia debe haber llegado, sin exagerar, a más de 4.000 personas.